¡Señores! ¡Aquí estamos una vez más, el Fotoso TV Show con ustedes! Hoy tenemos a el Club de Hicha presentándose. Yo iba a decir eso mismo. ¡Señores! ¡El Club de Hicha! ¡Bravo! ¡Amiguitos! Tenemos un Pokémon, un personaje nuevo aquí con nosotros. ¡Chakol! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias, baby! ¡Gracias! Y por este lado del ring tenemos las ocurrencias de Mario! ¡Gracias por su distinción! Tienes que depositar y tú sabes, a que la gente... ¡Mario! O yo sabes que después que se me acabaron el loto que me saqué ya... ¡Mario! ¡Por eso no duró nada! Después del éxito de la barbería, Mario nos trae hoy otro tema súper interesante. Dale, Mario. Bueno, hoy tenemos en este bloque tan entretenido, tan maravilloso, el bloque de Mario. ¿Por qué tú estás hablando como Ratatouille? No, porque yo tengo... Yo tengo diferentes idiomas. ¡Francés! Mario... No, no, ¿qué pasa? Yo le doy diferentes raíces, acuérdate que era asiático. El es chino, el es chino. Ah, sí. Ahora tú eres francés. Pero, una pregunta. ¿Y Luigi? No, Luigi tuvo un problema, esto es más caro. Yo no lo traigo porque él es un perro, Luigi es un perro. Dice Mario, dice Mario y Luigi. Luigi es un perro. Luigi es un malito borrachón que se quedó. No, pero nadie conoce quién es Luigi. Se bebió, se bebió un par de... ¿Sabes quién es Luigi? Se bebió un par de tragos. Déjala, déjala que esta, está bien. Se bebió un par de tragos y un romito de piña ahí. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que ella no sabe quién es Luigi porque ella no bebía la candy. Ay, Dios mío. No lo diga a Candy y procalizó eso. Tú estás loco. ¿Qué? No. Mario, Mario. Yo creo que Candy la perversa se lleva mucho. Dale, Mario. Bueno, tenemos para hoy cosas que pasan cuando se muere una persona. Ay, Dios mío. Yo no me quiero morir, Mario. Cosas que pasan cuando se muere una persona. Yo le tengo miedo a eso. Tú sabes lo bueno que está vivo. Mañana se muere porque la vida es así. Eso es mentira. ¿Qué mentira qué? Tú sabes por qué es mejor estar muerto. ¿Por qué? Porque tú el que se ha muerto no ha regresado. Se ha quedado para allá. Y entonces, ¿a quién le preguntan? Es muy bueno eso. ¿Poco tú sabes qué malo? ¿Poco tú sabes qué malo? ¿Poco tú sabes qué malo? Porque a quién le preguntamos si es bueno. Pero lo que te estoy diciendo es que está bien. Si tú te vas por un lado y tú no vuelves es porque te gustó. Sí, claro, claro. Mira, hay gente que dicen que los muertos salen. Yo, cuando me digan que se le salió un muerto, le voy a decir que le pregunte a ver cómo pasó ya. ¿A quién se le salió? ¿Se le salió un muerto? Yo no sé. Yo te lo voy a comenzar ahora. Una muerta. Una muerta. Ah, ok. Para agarrar la caliente. Ay, Dios mío. De la nevera. Cosas que pasan cuando se mueren. Una persona. Lo primero. Que aparece en un grupo de prima. Ay, Dios mío. Que tú nunca había visto. Y tan buenísimo. Y tan buenísimo. Ay, Dios mío. Qué decepción, manito. Ay, qué decepción. Pero soy tu prima. Pero que no nos parecemos ni nada. Que tú llegas. No me parece. Que tú llegas con ese flow de negro así durísimo. Que tú llegas a la queado y tú ves y tú dices, diablo, voy a ligar hoy. Y cuando te la presentan. A ligar en el gloria. Y no tanto eso. No tanto eso. Que tú la ves. Que llegan y dicen, concho, vienes a darme el peso. Esa mami chula. Claro. Y cuando tu mamá viene y te agarra y te dice, mira Juancito. Esa es térvida la hija de Margot. Esa es hija de Josefina. No, no, no. No es ni siquiera eso. Que te dicen, esa es hija del tío, del primo, de la abuela tuya. O sea que ustedes son familia. Claro. Eso es lo que yo te quiero dejar dicho. Y cuidado. El ADN da positivo. Aunque sea un 78%, pero son familia. Son familia. ¿Te pasó a ti? ¿Te pasó? A mí me pasó algo parecido. Sí. ¿Te pasó algo parecido? Sí. Pero fue por Facebook. Ay Dios mío. ¿Qué te pasó? Yo... ¿Y Facebook se usa todavía? No. Eso tú sabes cuando estaba en su moda. Ah, ok. No, cuando estaba más joven. Cuando estaba en su moda. Cuando estaba en su moda. Yo estoy joven igual. Ahora yo me veo más joven que antes. ¿Sí? Sí. Ponme dos cabellos. Con dos cabellos que tuve en boca. Eso yo lo hago. Mira, entonces. Yo entro a Facebook y veo una solicitud que me llega. Ajá. De una persona con mi mismo apellido. Ajá. ¿Famil? Yo dijo, déjame ver. Y le digo. La agrega. Empiezo a hablar. Y le digo, ¿y vas aquí de donde tú eres? No, yo soy de los Alcarrizo. Y dije, bueno, yo no tengo familia de los Alcarrizo. Ya estoy ligado. Ninguna de mi familia se ha mudado para Alcarrizo. No hay nadie de los Alcarrizo. Yo no tengo familia tan lejos. Cuando estamos hablando. Y me decía, ¿y de donde tú eres? Oh, yo soy del 25. Ay. Pero nombraron por el peaje. Yo vivo. Eso es el Cibao. ¿No te dijo que llegue para el Cibao? Porque uno dice que... ¿Y se paga el peaje? Eso es el campo. Eso es lo que dicen. ¿Y se paga el peaje? Después el peaje es Monteculebra. Eso es lo que dicen. Y es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Se está pasando Nicola. Claro. Como que ella vive antes. Si tú dices, ven por la casa de Nicola y Monteculebra. Y sí. Eso es cierto. Así es verdad. Dale. Pues bien. Entonces. Ella me dice. Yo digo, yo soy del 25. Y me dice ella. Ah, pero mi papá es de allá. Y me dice, ajá. Y le digo, ay, ¿cómo se llama tu papá? Fulano de tal. Y yo. Mmm. Ah, no. Yo no conozco ningún fulano de tal. Yo en mi familia que ella me hace. Ok. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Estamos bien. Cuando me dice ella. Le dicen fulano. Pero le dicen fulano. Ay, Dios. Y yo le. Me acuerdo. Y digo yo, ay, sí. Pero fulano se llama así. Y le digo yo, pero ese es mi abuelo. Y me dice ella. Dice. Es verdad. Pues tú eres hijo de fulano. No. De fulano, no. De fulano, no. De fulano, entonces. Yo, sí. Claro, porque además son cuatro. No va. No va a falta ese. Tú mencionaste tres. Entonces tengo que ser de uno. De una. De una. De una. Cuando ella dice. Tú le dices fulano. Yo, sí. Pero yo soy tu tía. Ay. Ay, que bueno la tía. Ay, que bueno la tía. Ay, ay. Ya yo no se llama la tía. Después iba a hacer mi esposa. Ay, mi madre. Tío, usted no sabe con el nuevo que yo la estaba viendo. Pero que yo le tire. ¿Tú sabes para qué yo le tire? ¿Para qué? Para que mi apellido no se pierda nunca. Mira. Para que sea fría, fría, fría. Ay, Dios mío. Era un colmado que íbamos a poner. El iba a vender cerveza ceniza. Se vende fría, 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 fría. Super bodega fría, fría. Oye, Alaska. ¿Qué más te pasa? Otra cosa que pasa es cuando van a enterrar al muerto, siempre hay uno que dice, pero fulano cuando estaba vivo me dijo que quería que hagan esto y esto. La última promesa del muerto. Que lo lleven para otro país. Que lo lleven para otro pueblo. El mundo se está acabando. El mundo se está acabando. Porque yo vi que estaban así mismo en el cementerio y ya iban a sepultar un cadáver. Había una tipo haciéndolo. Yo estaba viendo el video. Yo estaba peligroso. ¿Pero qué era lo que estaba haciendo? Yo no sé cómo uno se paró a ser muerto de ahí. ¿Pero qué era lo que estaba haciendo? Es que no puedo hacerlo aquí. No baila exótico, baila exótico. Nada más le faltó a ella que se quitara la baila. Ay, mi madre. Me ha faltó que el muerto le bailara a ella. Oye, si soy yo me paro. Si soy yo me paro. Ay, Dios. Yo estaba duro. Sí. Pero que oye. La tipa de que ya esto duro yo estoy sintiendo aquí. El muerto de verdad. ¿Qué es lo que? Y tú crees que estabas muerto. ¿Qué es lo que? Eres stripper que eres sustentado. Muy bien. Entonces aparece siempre una persona que dice. No le cumplan nada. Sí. Porque ese es el que nunca le dejan nada. Claro. No le cumplan nada que los muertos no se gobiernan. Sí, sí, sí. Y yo ahorita le apagé esa noche. Claro. Ah, pero los muertos salen. Los muertos salen. Tengo unas historias. Pero viejo. A mí nunca me ha salido. Yo estoy lo que me salga una muerta. ¿Una muerta? Para cogerlo. Cuando yo estoy durmiendo en mi casa. Le me salga una muerta. ¿Para qué? ¿Y tú qué andas en necesidad ahora? No, para que te muera. A la que no le gusta la comida caliente. Para que estén me enterraría. Sí. Necrofilia, ¿no? ¿Qué se llama eso? No. Para enterrarlo. De nuevo, amigo. Oye, yo creo que me sale una muerta para enterrarlo el muerto. ¿Qué? También dicen que para enterrarlo muerto. Y hay que ponerlo siempre con la cabeza para el sol. ¿Cómo? ¿Cómo así, Mario? ¿Cómo que es por la cabeza para el sol? Para el sol. Dije que si no. Dije que si sigue llevando gente. Exacto. ¿Cómo así? Sí. ¿Y si es de noche? Exacto. Pero de noche entierran muertos. ¿Cómo? ¿De noche entierran muertos? Sí. Depende. A veces. A veces lo entierran de noche. Ay, dios. Ay, dios. Ay, dios. Ay, dios. Y sudaron, sudaron enterrarlo el muerto. ¿Eh? Tú no sabes que, mira, hablando de eso, de que se entierran muertos de noche. Ajá. Yo tengo un pana. Que saca muertos de noche, ¿verdad? Sáqueles trato de guaraná. No, no, no. El trato de guaraná. Es en serio, en serio. Ah, en serio, ok. Yo tengo un pana. Ah, pues ya. Que es agateca. No, pero ponte serio. El, 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 el se casó. No, no, es verdad. Hay que ponerse en serio. Está en serio. El se casó. Ajá. Yo no puedo ponerme en serio. Tienen que ponerme en serio. Esto no relajo. Eh, limitado, un paquetico limitado de seriedad. Claro. Dale. Dale, dale. Esto no relajo. Está bien. Está abriéndose, mira. Entonces, el pana mío se casó, ¿verdad? Y yo oí, y escuché que le dijo a alguien, esta noche entierra a todo el muerto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo enterró. Se lo enterró. Que ese de noche se pueden enterrar a los muertos. Ok. 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 Sí, sí. Wow. 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 Ese muerto, ese muerto tenía fiesta incluida porque ahí había un gozo, eso era guay guay por todos lados. ¿Sabes qué es una de las cosas que pasa cuando se muere una gente? ¿Qué? Que le hacen la verdadera fiesta. Cuando se muere una persona, cuando se muere una persona. Ok. Cuando se muere un ser humano. Sí. No, un ser humano no, porque un ser humano puede ser una planta. Un ser humano puede ser una planta. ¡Qué marido! ¡Qué marido! Claro, por eso… ¿Cómo se muere esa persona? Porque tiene un ser humano una planta. Nicole. 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 Cuando se muere… Cuando es un zombi. Nicole, cuando se muere un ser vivo. Ok. Se muere una planta. Pero ya dije, cuando se muere un ser humano. Y no una persona. Pero él me dijo que no cuando una persona. Yo dije una vez. Cuando se muere una persona. Yo no dije que no. Es conclusión de mi comentario. él siguió del tema en conclusión tu comentario cuando se muere un muerto cuando se muere una persona también pasa eso por ejemplo muy común en los motoristas que hacen una cosa y uno baile con los motores un circuito si un motorista arriba del muerto eso es si es motorista si es pelotero igual pelota tú tienes que ir en pelota bueno 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 a propósito del tema porque será que cuando hay un velorio en el barrio la gente le da como para no cocinar ese día si y hablando de eso aparece en un grupo de motoristas que tu nunca lo habia visto ni en 60 agencias que haya por ahí no se pasa en el velorio entero llegan a las 11 y media no hay una parada con motorista tú no encuentras un motorista cuando hay un velorio es el que es un barrio esa es de las cosas que hay que agradecerle al COVID increíblemente esa es de las cosas que hay que agradecerle al COVID esos velorios prolongados y esos rezos y quedándole comida a la gente se acabaron se acabaron se acabaron entonces se cayó entonces ahora la gente te moriste hoy como no se puede todavía todavía la gente está cuidándose del COVID de una vez enterrado hoy mismo y el sábado entonces te hacemos un culto a partir de las 3 a las 4 y media pan con refresco ya para que la gente vaya desayunando tú sabes que yo tengo yo tengo una anécdota con eso una anécdota fuerte yo tengo eso no me digas que tú pasaste por un velorio cuando yo era pequeño o sea más pequeño porque sigo siendo pequeño yo era pequeño nosotros estábamos pasando un proceso grande de pobreza todavía somos pobres pero éramos pobres en ese momento tú sabes que comúnmente se utilizaban los comodores económicos comida 5 y vaina y mierda nosotros comíamos de ahí casi todos los días pero que la vendían por tu casa ese plan exacto ese plan desapareció ese plan desapareció y estábamos o sea como lo decían eso en mi bloque como marolí y estábamos nosotros familiarmente esperando velorio para ir a comer no se cocinaba en mi casa así es verdad o sea que ustedes muchachos ustedes tenían una lista muchachos todos nosotros los fulanos están casi a list o sea los velorios siempre hacen un front table entre la gente claro hacen los velorios para demostrar cuando fulanos en mi familia cuando se pone una gente se pica mi mamá compró una de esas bolsas recicladas de la sirena nada más para meter cantina para llevar comida para meter cantina sí sí claro porque nosotros la calentábamos durábamos un par de días sin cocinar nos llevábamos comida a los velorios ahí tenían la comida de la semana esa de la comida de la semana claro ahora ahora la gente que escucha a Miguel ya saben que no lo van a volver a invitar a velorios no no es que a los velorios no hay que invitar a nadie ese es el único sitio que tú puedes ir no 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 espérate tú te imaginas de que de que se murió fulano me invitas a Miguel o mañana no mañana se va a morir una invitación que te va a llegar a tu casa mañana se va a morir a 4 pm claro que sí mañana a 4 pm vamos a estar delante a fulano claro que sí tú puedes asistir el tipo vivo el tipo vivo y tú dices mañana a 4 mañana a las 4 se va a morir una invitación como que ¿a dónde? antes de morir no una invitación literal pero vamos a velar que si yo quiero entrar al funerario pero ya muerto ya muerto pero eso es para todo el mundo tú el que quieras ir eso es para que tú el que quieras ir claro porque yo que no conozco a los velos yo voy a ir tú indignado bueno yo no voy a ir porque al menos me invitaron yo no lo entendería porque es que la cosa está difícil todo está muy caro y hay que tú sabes ahorrar no es necesario gastar todo ese dinero ya se murió tienen que entender eso si una gente se murió tal vez pueden hacer una misa se enterró y ya claro se murió otra cosa que pasa cuando se muere un muerto otra otra cosa cuando se muere un muerto como una persona ay Dios ay Dios se muere un muerto dándole rígida a Nicole claro tengo que mencionarlo ay Dios aparece un sacatecla siempre ay sí que está más muerto que el muerto espérate espérate ¿qué es eso? ay Dios ay mi madre pobrecita ella no sabe lo que un sacatecla la pueden sacarla productor podemos sacarte productor le explícale a ella sacate la tecla sacate la tecla sacate la tecla sacateca sacatecla es la persona que se encarga de enterrar preparar el nicho claro no es el única gente que le pagan por no hacer nada y que por cuidar a los muertos como que los muertos van a salir no sé pero él está ahí ¿quién se va a robar un muerto? está ahí por si le quieren robar un muerto claro él cuida al muerto es el guarda espalda de los muertos hay una búsqueda ahí mamito claro sí ¿cómo que en la búsqueda? sí porque el tigre te dice mételo ahí sí como ya hace cinco años ya murió ahí lo que queda es el polvo ya vamos a mételo ahí ya tu familia no viene ni a limpiar la tumba y yo dice vamos a sacar ese que está ahí mételo ahí y se da eso que lo abren de nuevo y meten otro ahí claro ¿y cómo tú sabes? porque yo vivo cerca de un cementerio ay Dios mío no creas que yo soy un muerto o no yo creo que tú eres un sacatecla yo también ay Dios mío siempre en esos eventos aparece una persona evento, evento son fiestas en esos eventos en esos se amanece y aparece en un grupo de gente no un grupo de gente aparece una gente que como que se lee 60 enciclopedias 60 libros de cuentos la noche te irás haciendo cuentos el tipo de los cuentos sí de verdad aparece ahí y eso le pagan a esa gente por ahí nada más entretener a la gente para que no se duerma yo contando aquí chilling ustedes me están viendo pensando pero es llevando la cuenta de lo que se gastó un maldito velorio porque hay que pagarle a todo el mundo ahí hay que pagarle hasta el que hace el show el muerto le dieron más dinero al muerto después que se murió cuando estaba vivo no le hacían nada de eso no le celebraban cumpleaños no le hacían nada después que se murió claro ahí se mandan las invitaciones yo lo que quiero saber las invitaciones que tú preparas cuando se muere el muerto de qué vive una gente de esa que reza en los velorios cuando no hay cuando no se muere gente de qué vive qué hace es que siempre se muere gente claro no siempre no siempre que no es el negocio más lucrativo ok siempre se muere gente pero no en tu entorno lo que estoy haciendo porque eso esas son regionales tú no puedes ir a rezar para mi bloque este bloque rezo yo no porque se dividen claro yo se dividen mira por ejemplo de que Mario y yo de que se va a poner para allá de que se va a poner para allá tú rezas yo voy a rezar de que se va a poner para mí ok Mario y yo estamos del 25 al 27 si Chacón está en el 24 ajá el productor está en la Mercedes ok y Nicola onda para los cocos no para el bélico no ya le gusta bien los cartones en los cartones en los cartones en los cartones en la crayola otra cosa que siempre siempre sucede ajá sí ay no bueno bueno no ay aparece una tía que tú dices ay fulano se murió papi ay sí como que tú no lo sabes ay sí que tú haces ahí ay Dios que tú haces ahí se murió papi señores señores y por qué y por qué que utilizan esas oraciones que son como si el tipo estuviera vivo y ahora quién me va a preparar la bichuela maldito está muerto para qué tú mencionas ese tipo de cosas para qué tú mencionas ese tipo de cosas claro el momento más difícil es cuando cuando ya se van a llevar el cuerpo ¿verdad? el momento para ayudarte normalmente yo te voy a ayudar el momento se hace en la casa cuando lo estás entrando el momento va difícil no el momento va difícil es para no porque si está como así si está suave él entró de una vez en el nicho claro porque si está suave tú le entró de una vez en el nicho es que yo lo enciraba como es yo lo enciraba ay papi hay uno que está ahí que sale con una etnia porque tiene tiene que cargar a esa gente que hace eso porque se tiran para atrás y se atreven a matarse también eso son lo que hacen el show porque esa gente que le dan esos ataques porque nunca caen arriba de una piedra o un bloco siempre encima de uno que quieren caer es que yo me can a este flaco yo no me lo voy a tirar a este flaco me puedo dejar caer ahí se tiran a la gente que te ha podido fuertecito ay déjame compartir un pie a este una pregunta mario quien fue que se inventó que la hoja de guanábana podía revivir a la gente cuando se le daban eso de godero uno que cayó en una hoja de guanábana tiene que ser tiene que ser alguien que cayó en una hoja de guanábana ay di que el pueblo ha fumado a hoja de guanábana que él se para él se para otra de las cosas que tenemos mario otra cosa que aparece eso es para finalizar que aparece una persona una persona que no conoce al muerto y siempre ella que dice ay dios mío tan bueno que ay mi muchacho ese era bueno dios mío pero no lo conoce pero no lo conoce pues es un azaroso el tipo es bueno para esa persona es bueno porque a ese le pagan para que llore el tipo llega el tipo llega con los lagrimones aquí y se acerca al pasito a donde está el muerto al pasito y cuando lo ve y cuando lo ve y quién es este yo me voy por mi casa hablando de eso una vez a mí me invitan para un te invitan para un la hiciste la hiciste una invitación me dijeron así mañana se estaré muy bueno toma esa tarjetica te invitamos una invitación yo no voy yo creo que me van a cobrar en la oye como Mario no estaba contando había un tipo en la puerta de que Mario Frío ok pase no mira en serio en serio mira a mí me invitaron para un un velorio creo que era en Duvergay en Duvergay y cuando pile lejos yo no voy yo no voy no yo voy porque el coro tú sabes guau y a conocer yo nunca había ido porque no un velorio fue una ira tú dime y que yo ve y que yo voy a hacer porque yo no conocí el muerto me está gustando este chiste continúa cuando nosotros vamos en la guagua que llega allá al velorio si hay un velorio nosotros paramos el primer velorio que vivimos en el primer velorio porque y mira y se desmonta la gente mira y empieza a caer pesas ay dios mío pulano no hay una vaina más cariño oye y están gritando a un hombre y en el velorio que nosotros estábamos el que nosotros lo paramos no era ese no era ese no era ese ay dios mío no 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 ay déjame ir el van supirse la guagua no es verdad no era ese loco es verdad